El mundo puede ser una inspiración constante que te va redirigiendo a lo que quieres y todo mundo es como un espejo bello que nada más te va mostrando lo que necesitas hacer, o sea una guía, o el mundo es horrible y depredador y aquí sálvese a quien pueda y si agarras a ti, y lo vas a ir a ti y no confies a nadie y si agarras algo, agárralo y no lo sueltes porque quién sabe cuándo va a volver a venir, o sea entonces siento que es más como que cuando compartes eso es alguien que también está dispuesto a ver tu suceso como una inspiración, como un wey bruto, a ver y cómo lo hiciste con el website, es que sabes qué wey, yo traigo lo mismo pero no sé cómo, ah wey pues mira, tomé este curso, o sea no se siente que para mí es como wey está bien, o sea la felicidad también es sagrado, así como el duelo, así como la sexualidad, así como demasiadas cosas, es como it's sacred and honor it y cuídalo y no como no lo compartas, cuídalo no se te vaya a acabar, pero como que pues cuídate, dale su espacio y su integridad, su integridad, su integridad, de que llévala a un lugar donde pueda permanecer íntegra, sí así como si fuera tu perrito, es como wey dónde está bien aquí en este pastito, o sea no le tengo que dar explicaciones a él, no significa que sea mejor, hay gente que seguro no me quiere compartir sus felicidades a mí, porque cree que yo soy ese trigger para gente, está bien, pero es nada más como I choose who I share it with, I choose how I live my happiness, I choose how I live my sadness, I choose how I honor my anger, I choose how I honor my emotions and who I share it with, y puede ser con nadie, y puede ser que cosas me las guardo, y puede ser que cosas las quiero compartir con todos mis followers, y hay cosas que son solo para mí, y hay cosas que son entre yo y mi pareja, y hay cosas que son entre yo y mi terapeuta, o sea, entonces mientras you're not crossing a boundary, está bien, y es como, we are taught to feel guilty about happiness, y es este ego de que, entonces que presumida, no, y idolizamos la modestia wey, a mí me caga la puta modestia wey, cancelemos la modestia, wey, la frase que te dije, no eres más por hacerte menos, punto, no eres, no eres wey, o sea al sentirte chingón y lo, exacto wey, pero como contigo misma, o sea a veces como, está mejor que como estaba mi versión del pasado, no mejor que la de Carmen, no mejor que la de Carmen, no mejor que la de, nada más, sí puedo también acknowledge que it's better than I was, o sea sí se vale como, y que estoy viviendo realidades con las que antes soñaba, ya aspiraba, y ahorita sí, ya lo lograste, y después va a ser otro, entonces como, yes I am better, but than I was, o sea como de mí misma, y también acknowledge that, y decir wey, sí, y sí puedo ser mejor, y cada vez mejor, y cada vez mejor, y nunca voy a ser perfecta, y nunca voy a dejar de tener errores, por supuesto que no, nunca, hasta que me muera, o sea ni Dalai Lama, ni Madre Teresa, o sea, pero sí puedo acknowledge my process, and be proud of it, fucking proud, ¿sabes? Como seres sociales, o sea, habiendo tiempo es como, wey, I just want to share this life with someone, ¿sabes? y hay veces que es como, no, esta vida para mí, este momento es para mí, para mí, para mí, y creo que así hay etapas, wey, de que ahorita lo quiero compartir con, con alguien. Esta felicidad, y este orgullo mío, y este proudness, y este proyecto que tanto amor, y que tanto lo he cosechado y todo, I want to share it with someone, es como, pues es de literal, muy, muy, mucha pureza.